Hola amigos, ¿cómo están? Saludándonos con mucho cariño. Soy Edith, desde su canal están aquí y hablan conmigo y hoy hablando acerca de cuántos robots de la NASA han sido enviados al planeta de Marte. A lo largo de los años se han enviado cuatro vehículos robóticos o rovers para aprender más sobre el planeta de Marte y el quinto rover de la NASA, el Marte, Perseverance, aterrizó en el planeta rojo en febrero del 2000. 21. ¿Qué fue lo que encontraron los robots en Marte? Científicos de la NASA analizan las imágenes y los datos aportados por el rover Perseverance en Marte anunciaron que se encontró evidencia de moléculas orgánicas en el cráter yécero del planeta, que podría proporcionar evidencia de los ciclos de carbono que en ese cuerpo celeste y su capacidad para albergar vida. Hasta ahora, hasta el año del 2023, se dice que son cinco, el Sojourner, Spirit and Opportunity, Curiosity and Perseverance. Esos son los nombres, los nombres de los robots o de los rovers que han visitado Marte. Ustedes saben que Marte es uno de los cuerpos más explorados de nuestro sistema solar y es el único planeta al que se han enviado rovers para recorrer el paisaje alienígena. Actualmente, la NASA tiene dos, el Curiosity and Perseverance, un modelo de aterrizaje inside y un helicóptero que se llama Ingenuidad, que explora la superficie de Marte. También se dice que estos robots llegaron a la Luna y lanzaron uno, un rover al espacio y aterrizó de manera segura en una superficie alienígena, que ya es bastante difícil. Entonces, se tiene que hacer que la cosa realmente conduzca y los humanos pusieron siete vehículos exploradores en la Luna y seis en Marte. Ahora mismo se encuentra un robot en Marte. Sí, claro, hay tres actualmente en funcionamiento en Marte, que es el Curiosity, Perseverance y el Surong. Así que esto es lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro planeta vecino de Marte, que también se han realizado estudios para una posible misión. Ustedes saben, Elon Musk está trabajando fuertemente una misión humana, incluido un aterrizaje que todavía no se ha intentado, pero ya se dice que desde la Unión Soviética, que aterrizó en 1971, fue el primer aterrizaje exitoso que hubo en Marte. Hasta el 2023, la Unión Soviética, o sea, Rusia, Estados Unidos y China son los únicos tres países que han realizado con éxito aterrizajes en Marte. Y el último que ha estado por ahí, pues es el Perseverance, que es la punta de lanza de una de las misiones más completas de la NASA en los últimos años. En 2020, gracias a su complemento instrumental, buscan indicios de vida en el suelo marciano y recabarán datos del pasado geológico e incluso registrarán sonidos de la superficie del planeta rojo. Bueno, ustedes saben que yo les he platicado en mi experiencia que ya hay humanos en Marte. Por ahí ustedes van a ver mi experiencia en Marte. Ya hay humanos en Marte, por supuesto, haciendo este tipo de exploraciones como otros seres de otras civilizaciones también. Y la razón por la que se usan estos robots, pues porque son móviles. Los científicos envían a lunas y planetas para aterrizar en esas superficies y explorar lo que hay ahí. Se pueden tomar fotografías con estos robots y recopilan información sobre ese planeta. Toman lecturas de temperatura y muestras de rocas y suelo. Esto es una realidad. Inclusive hay visitantes también de otros planos, de otras civilizaciones y de otros planetas visitando la Tierra. Como nosotros los humanos estamos intentando visitar a Marte. Es lo mismo. Ellos están pensando. Ya vieron que hay marcianos explorando nuestra Tierra. Y muchos de ellos dirán, no, eso no es posible. Eso no es mentira. Es lo mismo, por supuesto, que está sucediendo. Los planetas, por su naturaleza, son exploradores de otras tierras, de otros universos, de otros planos terrestres. Entonces, claro que ellos están visitando ya sean naves espaciales con robots o de la forma en que ellos puedan y están activos todo el tiempo. Pero, explicando qué planetas tienen ahora mismo estos robots, pues dice que hay dos cercanos muy vecinos de nosotros, que es Venus y Marte, donde se han aterrizado. Porque aterrizar en otro planeta realmente es un desafío. Y ellos hacen muchos intentos de aterrizaje que han fracasado. Pero, al final, Marte es el más explorado de los planetas hasta el día de hoy. Así que, esta es una verdad, una enorme, enorme información saber que realmente nosotros no estamos solos, que hemos llegado muy lejos a distancias inimaginables, que no se dice, por supuesto, como a Marte y a Venus, donde han alumnizado. Pero, aterrizar en otro planeta es un desafío muy complicado, no es tan sencillo. También se dice que se puede aterrizar el Mercurio, pero las velocidades involucradas y la proximidad al Sol serían un desafío muy, muy grande. La sonda, que se llama Messenger, orbitó Mercurio y luego se estrelló contra su superficie, lo que en realidad no se contó como un aterrizaje, porque se estrelló antes en la superficie. Así que, no se pudo llevar a cabo esta misión. Hay planetas exteriores que son gigantes gaseosos o gigantes de hielo que no tienen superficies como tales y, por lo tanto, no se podría aterrizar en ellos, según lo conocido desde el planeta Tierra. El único cuerpo sobre el que han aterrizado naves espaciales tripuladas es la Luna. Así es, amigos, la Luna también es lo más lejos que nadie haya estado en el espacio. La distancia más lejana habría sido en órbita sobre la cara oculta de la Luna. Bueno, esta es información, ¿verdad? Que muchos de ustedes, yo sé que van a poner en duda porque dicen que la Luna es solamente un reflejo, es un espejo porque hay dos tierras. Pero bueno, hay una cosa cierta y los científicos lo hablan. El planeta rojo es un planeta que tiene muchos colores, como el marrón e inclusive otros colores como dorado y tostado, porque hay fotografías reales. Se deben los colores a la oxidación del hierro en las rocas y el regolito, el suelo marciano y el polvo de Marte. Estas son investigaciones que hacen estos científicos donde tienen estas naves espaciales que salen de la Tierra a una velocidad impresionante. El viaje se dice a Marte durará unos siete meses y unos 480 millones de kilómetros. Ustedes saben, Kilon Musk está trabajando muy fuerte en la exploración de este planeta de Marte, que pues ya no es el único. Hay otros países que también están trabajando en eso, grandes potencias como China, Japón, inclusive los Emiratos Árabes también y la Agencia Espacial Europea han llevado a cabo misiones a Martes. Japón ya lanzó su misión en 1998 y Europa en 2003. Los tres restantes llevaron a cabo sus misiones después del 2010. Así que se sigue trabajando, se sigue trabajando. Algunos dicen que se necesitan cuatro años, aproximadamente 26 meses para llegar a Marte. A pesar de que ha habido muchos avances en los viajes espaciales, se necesitan entre nueve meses y algunos años para llegar hasta allí. Los científicos estiman que los astronautas les tomaría más tiempo llegar a Marte porque el oxígeno, los alimentos, los suministros y el gas para repostar obstaculizan la velocidad de la nave espacial. Así que esto está en marcha. Claro que los humanos podrán viajar y superar todos esos obstáculos de naves o vuelos espaciales tripulados a Marte. Dicen que la entrada es delgada y poco profunda. La atmósfera marciana tiene importantes dificultades para el reingreso en comparación con la atmósfera que es mucho más densa en la Tierra. Cualquier nave espacial desciende muy rápidamente a la superficie y deberá frenarse. Pues esas son todos los propósitos y el trabajo que se está haciendo, las misiones que se están tratando de cumplir para llegar a Marte. Hay personas que han preguntado si la NASA ha llegado en Marte, pues dicen que sí. La primera nave espacial de la NASA en llegar a Marte fue el Mariner 4, lanzada el 28 de noviembre de 1964. Comenzó su breve encuentro con Marte el 14 de julio de 1965. Se dan cuenta desde cuántos años atrás la primera nave espacial de la NASA llegó. Por eso yo estoy completamente segura que ya hay humanos en Marte. Ellos tomaron 22 fotografías de la superficie marciana desde una distancia de más de 6.000 millas. Esos son los datos registrados electrónicos que se enviaron de regreso y se reconstruyeron con estas imágenes visuales. Así que sí es una realidad. Varias naves espaciales robóticas soviéticas y estadounidenses han aterrizado ya en Venus y en la Luna, así como en Marte, y Estados Unidos ha aterrizado naves espaciales en la superficie de Marte. Así que, ¿qué planeta ha aterrizado el hombre? Pues solo la Tierra y la Luna han sido tocadas por el hombre. Esto contiene a toda la humanidad, excepto tres, aquellos que tomaron la fotografía. ¿Han aterrizado los humanos en otros planetas fuera de nuestro sistema solar? Esa es la pregunta, porque hoy en día se pone en duda que humanos hayan pisado la Luna, que eso fue una farsa. Así que, ¿qué opinan ustedes, amigos? La verdad, esto está que arde, porque hay muchísima controversia acerca de todo esto, de que si sí, de que si no. Bueno, una cosa yo sí les digo, yo pisé la Luna. Así es, y no estoy bromeando. Yo siempre les he dicho que yo juro de verdad que yo pisé la Luna, yo estuve allí. Es maravillosa experiencia, la van a encontrar aquí en mi canal, en la Luna y Ojarasca. Hay árboles, no tantos, pero hay agua también. Hay una estructura que es totalmente artificial, metálica, de gran tecnología. Unos elevadores impresionantes, con una velocidad, metálicos, grises, luces, muchas luces. Hay vida. Yo estuve ahí con otros humanos, otros tres humanos que llegaron conmigo y nos posicionamos en la superficie del planeta, bueno, de la Luna. Que para mí, yo lo voy a seguir diciendo, aunque muchas personas aseguran que no es así. Hay muchas teorías de conspiración. No lo sé, yo hablo solamente de mi experiencia. Son teorías sobre la historia, la evolución humana de la Tierra, de la Luna. La tecnología humana sí ha estado en contacto directo con esos cuerpos celestes. Claro que sí, yo lo sé, con Mercurio, con Venus, con Júpiter, Saturno. Han tenido, de hecho, ya los científicos, todos sondas humanas que se estrellaron, aterrizaron. Entonces, también hay una luna, la Luna y Titán, son lunas sobre las que han aterrizado sondas, asteroides. Así que sí, han recibido sondas que han aterrizado impactados sobre ellos. O sea, es una realidad. Así como nosotros impactamos en otros planetas, también ellos. Y se dice que supuestamente esto es una teoría de conspiración porque los humanos nunca regresaron a la Luna. Se dice, ¿por qué nunca regresaron a la Luna? Bueno, pues, no lo sabemos. Muchos países dicen que Estados Unidos mandó un hombre a la Luna y que los soviéticos pararon esos esfuerzos de alcanzar la Luna y que China y que la India empezaron un programa espacial. Y se dicen muchísimas cosas que los hombres realmente no caminaron sobre la Luna. Quienes fueron, fueron militares, fueron civiles, científicos, pilotos. Bueno, hombres, mujeres, quienes lo han hecho, yo, yo, yo pisé la Luna, Edith, yo, Edith, yo, Edith, pisé la Luna y lo atestigo, inclusive con máquinas que me hagan el examen ese, ¿cómo se llama? El de las mentiras y todo eso, yo pisé la Luna. Yo estuve allí y ahí hay humanos también y hay unas civilizaciones diferentes a las de nosotros que están allí. Yo pienso que esa es la razón por la que no regresaron a la Luna estos hombres, o no sé si los dejaron llegar, tal vez si fue una farsa, no lo sé, pero de que en la Luna hay vida, hay vida, totalmente. Y hay humanos también allí trabajando junto con los que viven ahí con civilizaciones. Hay unos que están en paz, otros están en guerra, no los dejan llegar. Así que, bueno, teorías de la conspiración, por otro lado, que dicen todo lo contrario, no lo sé, pero yo hablo solo por experiencia. Así que, amigos, les mando un abrazo con todo mi corazón y como siempre les digo, gracias por ser, estar y existir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!